Saludos terrícolas, los saludo desde el futuro. Un futuro en el cual no hay gobiernos corruptos, donde las impresoras ya dejaron de usar tinta y donde el mundo entero es completamente feliz y no hay calentamiento global. O sea, se hace un futuro completamente ficticio. Pero lo que no es ficticio es el hecho de que muchas compañías ya se están esforzando en traer productos justamente para el futuro. Autos que son completamente eléctricos, con un rango completamente aceptable y que además de todo son autos ni tan caros y autos normales. El auto de todos los días. Uno de esos productos es este de aquí. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes el Chevrolet Volt EV. General Motors es una de las empresas automotrices que se ha tomado en serio el desarrollo de autos eléctricos de rango extendido. Además de eso, gran parte de la ideología detrás de Volt es tener un coche a buen precio, con un buen manejo, con un buen nivel de practicidad y un buen diseño. Cierto, el diseño es completamente subjetivo, pero personalmente creo que Volt EV se ve bastante bien. Se ve funcional, familiar, no es el auto más emocionante, no lo vas a confundir con un Tesla, pero tampoco lo vas a confundir con un marciano. Entonces su primer auto eléctrico de rango extendido es de hecho un mono volumen familiar. Una movida estratégica para tener la mayor cantidad posible de clientes gracias a ser un auto útil, práctico y fácil con el cual vivir. Sobre el diseño interior, es un poco más original que varios de los Chevrolet que hemos visto, principalmente por la falta de agujas. No tenemos agujas ni ningún tipo de relojes, únicamente dos pantallas a color para todo lo que tiene que ver con la operación e información del vehículo, así como también el entretenimiento. Y por supuesto, lo que es ya tradición de un auto eléctrico es que tenemos mucha, pero muchísima practicidad gracias a enormes espacios de almacenamiento y también pocos botones gracias a que tenemos menos cosas en las cuales operar en un auto eléctrico. Así es, gracias a que este es un auto eléctrico tenemos un nivel de practicidad muy, muy bueno, porque como no tenemos nada que tenga que pasar aquí como un túnel de transmisión. Entonces tenemos un montón de espacio aquí para meter cosas acá abajo, que de por sí podrías perder mucho tus cosas. Un pequeño espacio de almacenamiento aquí donde estoy seguro que voy a perder cosas porque también está muy difícil verlo. Dos portavasos grandes, un espacio grande de almacenamiento aquí con puertos USB y entrada auxiliar. También un lugar aquí donde meter tu teléfono de dos niveles, más profundo todavía. Realmente este es un auto muy, muy práctico y por supuesto tenemos los lugares normales, como una guantera de un tamaño decente. También un lugar en el cual pasa la prueba de la botella grande. Esta es la chiquita, pero pasa la prueba de la botella grande por acá también. Espacios en las puertas. En fin, este es un auto muy práctico gracias justamente a que cuando tú no tienes nada que esté metiéndose en la cabina del tema de la mecánica, entonces tienes la oportunidad de hacer cosas mucho más cómodas y espaciosas. Y espacioso se siente gracias justamente a que el parabrisas está tirado hasta enfrente. Tenemos un muy buen lugar para ver todo, así como también tenemos mucho espacio para la cabeza, a pesar de que cabe mencionar que la posición de manejo en este auto es alta. Te sientes como si estuvieras en una Trax más o menos, en cuestión de que estás viendo todo por arribita del tráfico, pero al mismo tiempo tengo todavía muchísimo espacio para la cabeza y eso se aprecia. Gracias a que la línea del cinturón está tan bajo, tenemos unas ventanas muy grandes. Insisto, este es un auto que se siente cómodo y por supuesto no lo vas a confundir con ninguna otra marca. Este es un Chevrolet. El diseño de esta manera, los plásticos que pues son plásticos de Chevrolet, se hace plásticos duros por todos lados, como es la tradición de Chevrolet, por supuesto, pero insisto, es un auto que en los lugares que pones los codos y las manos están bastante suaves y eso se aprecia. Respecto a la botonería, tenemos muy pocos botones. Vean nada más, tenemos esta cantidad de botones y ya, eso es todo. Con esto controlamos el aire acondicionado, con esto controlamos el sistema de sonido, con esto algunas otras cosas y ya, es básicamente todo lo que tenemos. El volante tiene también varios botones, pero igual nada fuera de lo normal. Lo que es fuera de lo normal es el sistema de entretenimiento, porque esta inclusión del nuevo sistema de entretenimiento de Chevrolet es un poco diferente al que hemos visto. En funcionamiento no hace nada diferente de lo que haría cualquier otro Chevrolet, la diferencia radica en el diseño, porque tenemos un diseño un poco más moderno, justamente apelando al tema de que este es un auto eléctrico y sobre todo se da muchísima importancia al tema de la energía. En estos menús de aquí tú puedes ir viendo cómo está el tema de tu consumo, cómo está el tema también de tu calificación al momento de estar manejando, que también estás usando el acelerador, qué tanto estás regenerando energía, todo eso, ese tipo de cosas que te pueden dar justamente la información gracias a que está monitoreando cada cosa que hagas en este vehículo. Respecto al sistema de entretenimiento tenemos lo normal de cualquier General Motors, como es por supuesto Bluetooth con auxiliar, tenemos puertos USB, ya no tenemos CDs, pero lo que sí me gusta que tenemos es Android Auto y Apple CarPlay en su única versión que se vende en México, así como una cámara de reversa. Entonces en equipamiento digamos que viene exactamente lo que esperarías como el mínimo necesario en este tipo de vehículos. Y otra de las grandes cosas que tenemos de equipamiento en este auto es OnStar, pero no cualquier OnStar, sino el OnStar con 4G LTE y que hace que este auto se vuelva un hotspot. De esta manera podemos navegar por internet en nuestros dispositivos personales entrando justamente al Wi-Fi de este auto. Entonces eso es algo muy bueno. Además como equipo especial tenemos también el sensor de puntos ciegos para evitar que vayas a chocar al momento de cambiarte de un carril, luces automáticas que son de Zenón por cierto con su cejita LED y la pantalla color en medio de las agujas o más bien la pantalla color que reemplaza las agujas ya que es bastante buena, muy clara y de hecho es raro porque es tan minimalista que solamente tiene tu velocidad, tu rango y tu, llamémosle tu gráfica de recuperación y gasto de energía y ya, es muy minimalista y eso es la sensación que se da en general del Voltiv. Es un auto muy fácil, muy sencillo y que no tienes realmente que ser un científico nuclear para usarlo, solo lo pones en Drive que por cierto trae la nueva palanquita que tiene General Motors en varios de sus modelos, pones en Drive, te mueves, fin de la historia, fácil. Aquí atrás de hecho el espacio es bastante bueno considerando que el auto es justamente compacto por fuera, en parte gracias a los asientos súper delgaditos que tenemos que justamente nos dan buen espacio para las rodillas, buen espacio para los pies y por supuesto por la forma que tiene, buen espacio para la cabeza también, entonces aquí meter a tres adultos incluso no es impensable porque además no tenemos un túnel de transmisión del cual hablar, entonces es un piso completamente plano. Sin embargo, este espacio es únicamente para transportar personas, no para transportar personas en lujo y comodidad porque la posición es un poquito duros los asientos, eso no es raro, está bien, de hecho me parece bastante bueno, sí de bonito diseño, lo que no me encanta es que no tenemos un descansabrazos, tampoco tenemos salidas de aire acondicionado, tampoco tenemos cargador USB, ningún tipo de cargador, los plásticos, los plásticos son durísimos hasta para esto y no tenemos agarraderas tampoco, es la parte de atrás más austera, yo creo que he visto en productos Chevrolet desde hace bastante tiempo, sí, es un coche hasta eso muy tecnológico y todo, pero por atrás es muy austero, mucho muy austero. Y seguimos con la misma tendencia en la parte de la cajuela porque es una cajuela que es bastante espaciosa, bastante práctica, pero muy austera, empezando por ejemplo con el cubre objetos que pues es, pues básicamente como de categoría cama para gatos, es básicamente así, una maga para gatos y en el interior tenemos una cajuela que no tiene ganchos, no tiene tampoco accesorios ni divisiones, es solamente un espacio cuadrado en el cual te caben tres maletas de buen tamaño es realmente el espacio suficiente para un hatchback, yo lo compararía más o menos a la cajuela del cruz, es un poquito más chiquita que la cajuela del cruz, pero el auto en general es más chico, por fortuna debajo del suelo de la cajuela tenemos un poquito de almacenamiento que está destinado para poner el cargador de emergencia, tu cargador de tipo casero, va a vivir en la parte de abajo así como tu gancho de arrastre, bajando los asientos no tenemos una superficie completamente plana, tenemos una superficie mucho más amplia, muy volumétrica donde puedes meter muchas cosas, pero no completamente plana porque justamente la batería va en la parte de abajo y eso hace que tengamos unos desniveles raros, es una cajuela que creo que se pudo haber jugado mejor con el espacio, poniéndole a lo mejor un piso falso, que pusiera el piso completamente plano o algo, porque si no queda siendo una cajuela pues bastante minimalista por llamarla de alguna manera. Al momento de reseñar el manejo de un auto eléctrico hay que ver diferentes factores que los de un auto a gasolina, primero que nada está el tema de la aceleración en general todos son buenos pero hay que ver qué tal es la entrega de poder en cuestión de el control que puedes tener sobre la misma. El segundo factor que hay que ver es la regeneración, qué tanto puede regenerar la energía utilizada por medio del freno regenerativo o de cualquier otro sistema que tenga para recuperar la energía que se está desperdiciando. Y el último factor que hay que ver es qué tal el rango. Es bastante popular hablar de los autos eléctricos como un todo, como que un Tesla y un Volt son lo mismo porque son eléctricos, claro que no, es lo mismo que decir que un Mercedes Benz clase G y un Chevy son lo mismo porque usan gasolina. Nada que ver, una marca en el caso de Tesla es una marca de lujo, de autos de lujo que cabe mencionar están por supuesto impulsados por energía eléctrica y un Chevrolet Volt es un auto generalista, no trata de ser un auto de lujo, trata simplemente de ser un auto promedio pero por supuesto con impulsión eléctrica. Lo único que tienen de parecido a lo mejor un Tesla y un Volt EV es el hecho de que tienen baterías de gran tamaño que les dan un gran rango. En el caso del Volt EV tenemos una batería de 60 kilowatts hora que es el equivalente a lo que tendrías tú en un Tesla 60D que no estoy seguro pero creo que ya no se vende la capacidad de 60 kilowatts en esto pero por supuesto el hecho que tengan baterías del mismo tamaño no quiere decir que tienen el mismo rango porque depende cómo utilicen la energía. En el caso del Volt EV nos está dando un promedio de 16 kilowatts hora cada 100 kilómetros. Para no hacerles el cuento largo 16 kilowatts hora cada 100 kilómetros es bueno quiere decir que el consumo eléctrico de este auto manejándolo de una manera normal pero sabiendo manejar un eléctrico es bastante bueno. O sea si en resumidas cuentas si tú sabes manejar un eléctrico y saber manejar un eléctrico involucra saber cómo acelerar y cómo frenar anticipadamente para recuperar la mayor cantidad de energía por medio del freno regenerativo le puedes sacar de verdad 400 kilómetros de rango a este auto 400 kilómetros de rango es muchísimo realmente es ya prácticamente el equivalente a lo que es un auto a gasolina lo cual hace que este sea un auto eléctrico que no te haga preocuparte por el rango a diferencia de autos eléctricos con baterías más chicas como es el Nissan Leaf como es el BMW i3 o como solía ser el extinto Chevrolet Sparky V este auto tiene una batería tan grande que hace que se sienta como un auto completamente normal a gasolina en cuestión de rango porque mientras que en un auto eléctrico con una batería chica tienes que adaptar tu estilo de vida al auto en el caso de un eléctrico con una batería ya grande el auto se adapta a tu estilo de vida sin que tú tengas que hacer realmente ninguna modificación como tal la aceleración es muy buena un 0 a 100 de 7 segundos se siente bastante deportivo y que mencionar que este auto tiene un modo sport lo que hace es que va a hacer que el acelerador sea más responsivo entonces lo ponemos en modo sport puedes tú de esta manera salir disparado como es ya tradición de un auto eléctrico nada más ten cuidado porque estas aceleraciones no solamente no solamente te van a hacer que tu promedio de rango vaya a caer si lo manejas así vas a perder mucha energía sino que también lo otro que puede pasar es que mares a tus compañeros y a tus colegas porque va a ser demasiado muy bien pero siendo un auto de tracción delantera por supuesto este no es un auto deportivo se maneja rápido porque es un coche eléctrico pero no es un carro deportivo además las llantas no tienen tanta tracción así que no te emocionas en las curvas dicho esto algo que me gusta mucho de este auto es que si lo pones en L mode en modo L L mode L mode en fin si lo pones en modo L que personalmente es como siento que todos los coches eléctricos e híbridos deberían estar siempre en modo de alta regeneración la verdad es que es posible manejar el auto con un solo pedal sin usar el freno porque el freno regenerativo va a frenar al auto bastante fuerte suficiente como para que se frenan las luces de freno y si no es suficiente Chevrolet tanto en el Volkswagen de chica y Volkswagen que es este tiene una paletita detrás de tu mano izquierda que hace que el freno regenerativo sea más agresivo entonces suelta el acelerador y estamos frenando piso la paletita y nos estamos deteniendo entonces el freno realmente lo vas a acabar usando solo para frenados ya más fuertes si tú te anticipas tus frenados y todo puedes realmente no usar el pedal del freno lo cual no solamente va a hacer que regeneres mucha más energía dándote un mejor rango sino que además de todo vas a hacer que casi no tenga que tener servicio este auto pues las balatas no se van a gastar entonces el rango sin problema le sacas 350 kilómetros un buen conductor de autos eléctricos le saca 400 450 kilómetros de rango eléctrico la aceleración excelente también muy bien ¿qué hay de la carga? bueno el Volt TV se puede cargar de tres maneras diferentes la manera aburrida que es usar el cargador como si fuera cualquier electrodoméstico te va a tardar mucho tiempo más o menos carga unos 6 kilómetros cada hora o sea es muy lento por otro lado está el hecho de que tienes el cargador de 220 que es el que vas a instalar en tu casa recuerda un auto eléctrico tienes que instalar un cargador en tu casa y de esta manera vas a cargar unos 60 kilómetros cada hora lo cual va a hacer que en dos horas esté listo tu auto para usarlo como si nada y por último está la carga ultra rápida que va a hacer que en 20 minutos cargues lo suficiente para un viaje ah mira mi amigo asterisco si el detalle con ese asterisco es que si bien este auto tiene la entrada de carga ultra rápida no existe ningún cargador ultra rápido en México así que teóricamente se puede pero no hay un lugar en donde insisto la idea cuando tienes un coche eléctrico es que tú tengas el cargador en tu casa y de esa manera tú siempre vas a poder cargar tu auto en una hora y media dos horas está listo tu coche para moverlo y realmente en tu día a día en la ciudad no vas a usar demasiada energía como para tener que cargarlo tanto en tu día a día vas a usar 60 kilómetros o sea que en una hora siempre va a estar cargado tu coche y realmente nunca le vas a bajar más de un cuarto a la batería manejando en la ciudad yo la verdad lo he traído ya una semana y no logro bajarle más de un cuarto de la batería apenas entonces realmente la batería si tiene un excelente rango por ende el Chevrolet Volt TV es este auto que se le adelantó al Tesla Model 3 haciendo un auto accesible para que puedas tú comprar un auto de un gran rango eléctrico por menos de 700 mil pesos ah mi amigo asterisco otra vez ah si ese asterisco bueno el asterisco realmente está ahí porque si bien el auto cuesta menos de 700 mil pesos Chevrolet es tan amable de incluirte al cargador como muchas marcas de autos eléctricos sin embargo el asterisco está ahí porque no te incluye la instalación la cual tiene un precio aproximado de otros 20 mil pesos o sea es de que ya cuando sumas las cuentas ya te salió arriba de 700 mil pesos por un auto que siendo sinceros está al nivel de equipamiento y calidad que un Sonic o si porque para mantener un precio relativamente económico este auto viene austero muy austero todos los plásticos son duros por todos lados lo cual es de esperarse es un Chevrolet pero lo que no me gusta es que no tenemos cosas como quemacocos no piel en los asientos no tampoco limpia para brisas automático no 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 está que tal un espejo electrocrómico no es espejo manual luces en las no no hay luces en las viseras tampoco este auto en serio lamento decirlo pero viene tan austero como un Sonic en su versión intermedia realmente fuera de tener una pantalla grande aquí y aquí es todo el equipamiento que tiene no tiene carga inalámbrica como otros Chevrolet si tiene Android Auto y Apple CarPlay y cámaras reversas se lo agradezco mucho pero en cuestión de calidad el aire condicionado es automático de una sola zona la iluminación interior es completamente de luces incandescentes no es de luces LED tiene el Chevrolet Dawnstar se lo agradezco mucho pero insisto es un coche muy austero que ok entiendo que este es un coche para los early adopters yo soy un early adopter de muchas nuevas tecnologías vamos tengo un Microsoft Zoom y una Motorola Zoom en mi casa entonces no me digan que no soy un early adopter pero simplemente gastar 700 mil pesos en un coche que está a este nivel de autoridad prefiero meterle un poco más de dinero e irme a lo mejor por el Chevrolet Volt de chica que es un eléctrico rango extendido que tiene mucho más lujo mucha más tecnología mucho más equipamiento y realmente no es tanta diferencia en precio para ponerlo en contexto por solamente 50 mil pesos más ustedes tienen acceso a un BMW 330e que cierto no es un eléctrico 100% solamente tiene como 30 kilómetros eléctricos pero es un BMW 330 el nivel de equipamiento sofisticación y de manejo son los de un BMW de 750 mil pesos mientras que el Volt tiene el nivel de equipamiento calidad y visualmente el interior está al precio de 250 mil entonces estás pagando 450 mil pesos por la tecnología de la batería y del motor eléctrico es un excelente auto eléctrico pero si le quitamos la parte eléctrica y dejamos solamente como un auto familiar hatchback es un tanto decepcionante lo que ofrece realmente por el precio otro último detalle que quiero mencionar que esta queja no es tanto para el coche sino para Chevrolet en México porque mientras que BMW y Nissan se aliaron hace unos años para crear una infraestructura eléctrica en centros comerciales universidades parques plazas públicas con el gobierno de la Ciudad de México y Tesla se llevó ese compromiso más allá y ha puesto estaciones de carga ya prácticamente por grandes partes del país ya puedes ir en tu Tesla muy 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 lejos Chevrolet dice cárgalo en tu casa o en los lugares donde puso cargadores Tesla o donde puso cargadores BMW porque Chevrolet no piensa invertir en infraestructura de carga entonces personalmente si se me hace un mal argumento de venta para sus clientes de oye donde cargo mi coche en tu casa oye si pero donde están las estaciones de carga de Chevrolet a este no tenemos en serio nada de inversión eso personalmente es algo que no me gusta mucho de Chevrolet y esperemos que en próximos años con el desarrollo de más vehículos eléctricos se pueda de esa manera pagar mucha más infraestructura para eso si tú requieres de un auto eléctrico y simplemente quieres montarte esta tecnología esta es la mejor opción por el precio que vas a tener realmente tiene un excelente rango un muy buen manejo es un excelente auto eléctrico si tú quieres un auto de 700 mil pesos este no es porque si tiene un precio de 700 mil pesos pero ni el equipamiento ni el diseño ni la calidad ni el lujo de un coche de 700 mil este es posiblemente uno de los mejores autos eléctricos que hay a la venta el mejor por menos de un millón de pesos en México actualmente pero de los coches más caros para tener estos niveles de equipamiento y refugamiento así que unas por otras sin embargo no le voy a echar toda la culpa a Voltiv porque realmente el Voltiv es un buen auto es un auto cómodo es un auto con buen manejo con un gran rango con un buen diseño con un buen nivel de practicidad simplemente es un buen coche solamente que es muy caro porque a falta de incentivos en nuestro país estos autos simplemente no logran ir a las masas que deberían de ir esta es mi propuesta que pasaría si en lugar de que estén cobrándonos la tenencia por el costo del vehículo nos cobraran conforme al consumo del mismo digamos si tú te compras un auto ponga una Suburban cuando tú no la necesitas solamente una persona que pagues un impuesto justamente como lo hacen en Estados Unidos llamado Gas Gozler que sea un impuesto sobre el consumo ese impuesto sobre el consumo de autos que no son tan eficientes de combustión interna no de todo sino los que son realmente ineficientes se los pases la factura a los autos que contaminan y ese dinero lo usas para incentivar la compra de autos mucho más eficientes híbridos eléctricos eléctricos rango extendidos todo ese tipo de vehículos que pasaría si los subsidiáramos por la gente que quiere contaminar nada más porque así se le antojó esa podría ser una buena idea de cómo hacer que estos autos se vuelvan a precios mucho más accesibles ustedes que opinan acerca de esta propuesta de esta propuesta de Chevrolet por supuesto para el futuro de autos eléctricos me encantaría hacer su opinión en la parte de abajo así como también ver los suscritos Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana les recuerdo también que estén siguiendo en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos en Autodinámico mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video